Hola Judith, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Ya, ya te digo, ya, que estás bien. Gracias. Gracias por dejarnos hacer la entrevista aquí en tus oficinas, que yo ya las conocía, pero aprovecho para decirte que son espectaculares, me encantan. Gracias. Hostia, me hace mucha ilusión poderte entrevistar, la verdad, porque yo te sigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Además hemos trabajado juntos alguna vez con tema de campañas y tal. Sí que es verdad que estáis de lanzamiento ahora. No me habéis tenido en cuenta ahora las campañas, supongo que... De momento lo llevamos bien interno, pero volveremos a... No queréis ganar más dinero, ¿no? Me imagino. Queremos ganar más dinero, no te preocupes. Bueno, pues no lo vais a conseguir siempre. Bueno, vaya, me lo estás poniendo ahí un calzador. No, ya sabes tú que cualquier ayuda que podáis necesitar alguna vez, yo siempre que os puedo aportar, ya lo sabes, pero bueno, no habéis contado conmigo, tampoco me quiero enfadar aquí al inicio de la entrevista. No era el motivo de la entrevista. No es el motivo, no es el motivo. Pero lo has aprovechado. Lo he aprovechado para soltar el petardillo, ¿sabes? Digo, seguro me encuentro un momento y lo puedo soltar. Bueno, una curiosidad, antes de nada, porque este fin de semana hemos estado juntos en el evento de Patrick Wynn, salimos de fiesta a hacer pastitos, ¿no? Estuvimos bailando reggaetón y demás. Vale. Yo sobre las tres o así me fui, creo que ya lo hemos comentado antes, o estaba cansado. ¿Tú a qué hora te fuiste? Porque yo la última vez que te vi estabas bailando reggaetón en el podio de la discoteca. No creo, no es verdad, porque no me subí al podio en ningún momento. Pero podría, podría haberme subido. Esta vez no, pero eres de subir a podio, ¿sabes? Era de subir a podio, sí. A mí me gustaba mucho la fiesta. Ahora no me compensa, porque, claro, me fui a las cuatro, llegué a mi casa a las cuatro y media, cogí un taxi, me llegué a las cuatro y media, me tuve que sacar leche, porque yo soy mamá y todavía estoy con la lactancia. Entró una cosa y otra, eran las cinco, mi hijo se despertó, porque claro, no me había visto en un día entero, montó en, o sea, entró en cólera, mamá, mamá. Y hasta las cinco y media no se durmió, pero es que a las ocho estaba ahí, clín. Ya con los ojos bien abiertos, ¿eh? Y mi pareja me lo hizo pagar, me dijo, hoy te toca a ti. Ayer no has estado en todo el día, hoy te toca a ti. No tuvo ningún tipo de miramiento, ¿eh? Nada, no le di ninguna pena. Mi cariño, es que estoy hecha mierda, que necesito dormir. Bueno, hiciste el truco del agua que me has comentado antes, ¿no? Sí, bebí poco, porque yo cuando salí a fiesta bebía más. Bebí poco porque ya sé lo que, me ha dado alguna copita y ya está. Bien, 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 pero lo pasaste bien, ¿eh? Lo pasé bien. Yo creo que lo pasamos bastante bien, ¿no? Yo aprovecho, cuando voy a estos eventos, yo ya me quedo a la fiesta. Claro, claro, bien, 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 me encanta, me encanta. ¿Quieres empezar presentándote un poco? Para que la gente, yo creo que todo el mundo, poca gente habrá que no te conozca, pero todo lo que puedas explicar de quién es Yudi Catalán, de dónde vienes, recorrido y demás, adelante. Voy a intentar ser breve, porque son muchos años. Porque tienes mucho para explicar, tienes mucho para explicar, sí. A veces, cuando explico, la gente dirá, ¿todo eso? ¿Tú sola? ¿Todo eso? ¿Tú sola, todo eso? Sí, hace 13 años que empecé a emprender, en los 23, yo digo que soy una emprendedora patológica, porque me encanta emprender, y patológica, curada, porque al final ser emprendedora patológica tiene su parte mala, que es que al final hay que meter poco, porque ideas tenemos todos, y querer montar tantos proyectos, al final es un caos. Entonces, bueno, he montado muchas empresas, algunas pues las he vendido, otras pues las he dejado morir, otras siguen en pie, o se han ido transformando, pivotando en otros proyectos, y básicamente a lo que ayudo, incluso con todos los proyectos, aunque ahora estoy con un SaaS, o sea, con proyectos muy diferentes entre sí, pero en realidad todos tienen la misma misión, que es ayudar a los empresarios, a los emprendedores, a que facturen más, a que tengan más beneficios, y a que sean más felices con sus negocios, que para mí es la parte que más me gusta, porque éxito, por éxito, o por poner un cero más en tu cuenta, al final eso no se va a sostener, si tú no eres capaz de tener una vida, vamos a decir equilibrada, aunque nunca vas a encontrar el equilibrio perfecto, es difícil, pero sí que al menos que te haga feliz, que tenga sentido, que lo que tú haces con tu negocio tenga sentido, entonces no sé qué más explicar, es que he tenido proyectos de todo, yo me he ido hasta Bolivia a vivir cuatro meses para montar una startup aquí, pero con programas de allí, es que he hecho tantas locuras, tendrías muchas cosas por explicar, tendríamos los 30 minutos, hay más cosas que contar, de todas formas, tú a día de hoy sí que es verdad que te dedicas a ayudar a empresas, a escalar, a crecer, a aumentar su facturación, yo conozco casos de éxito, bueno, conozco alumnas tuyas, que ostras, es un claro reflejo de que lo que aprenden y lo que aplican, que vienen de tu lado, pues funciona, porque tienen un crecimiento, tú que te dedicas a esto, ¿qué obstáculos te sueles encontrar de cara a los empresarios que no consiguen este crecimiento por ellos solos? La mayoría se piensan, vienen buscando, cuando nos contactan, vienen buscando algo muy técnico, o como más estratégico o táctico, pero no se dan cuenta que eso nunca va a funcionar si la mentalidad no es la correcta, porque si no, todos tendrían los mismos resultados, y no todos tienen los mismos resultados, todos logran avanzar, pero unos van infinitamente más rápidos que otros, y siempre, o mayoritariamente, es por un tema de mentalidad, el mayor obstáculo que tiene un empresario para crecer, es su mente, demasiadamente. Exacto, yo creo que hay que partir de esa base, de partir de una buena mentalidad, y luego ya pues hay ciertas técnicas y demás, pero que si no se tiene esa mentalidad, lo que tú dices, llegarás, pero tardarás más a lo mejor. Yo creo que hay que tener mucha autoconfianza y fe, fe en que es posible, y cuando yo cuento mi propia experiencia, yo recuerdo cuando monté mi marca personal, que yo veía, no sé, referentes que para mí eran referentes como Víctor Martín, Vilma Núñez, y ellos hacían ponencias, me acuerdo que Víctor tenía en ese momento el Social Media Day, o algo así, que era un evento, y yo pensaba, esto pues, yo sé que a mucha gente le genera fricción, esto que voy a decir, y dirá, vaya flipada esta, pero como a mí me ha servido, siento que lo tengo que compartir así. y tanto. Yo sentía que, aunque yo no tenía mi marca personal todavía, que yo era exactamente igual que ellos, solo que unos años atrás, es como si yo soy igual, solo que todavía no he hecho el camino que ellos han hecho, entonces llegaré, llegaré ahí, y al final, pues he llegado. Pues he llegado, correcto. O sea, que hay que tener mucha fe de que eso ya es una realidad, ¿no? Cuando hablan de la ley de la atracción, todo esto, para mí tiene mucho de psicología también, y de creértelo, porque a la que haya una mínima duda, duda de que eso no lo vas a conseguir, lo siento, pero tú no lo vas a conseguir. Interfecta, exacto. Yo creo que, sí, sí, sí. Bien, para este 2023, con todo esto que se comenta que viene, ¿no? de recesión, una crisis y demás, ¿qué recomiendas tú? ¿Con qué actitud crees que deberíamos afrontar esto? ¿O algunas cosas que creas que se tienen que tener en cuenta para que afecten lo menos posible, en el caso de que esto se produzca? A mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo es lo que viene, no? Y yo pienso, y me preguntan, ¿y cómo lo ves tú? Y yo, maravilloso. Una oportunidad, una oportunidad de la hostia, ¿no? Es que yo lo veo maravilloso. Siempre, o sea, por desgracia, ¿no? Yo soy la primera que ojalá no hubiesen estas crisis, ojalá nunca hubiésemos tenido pandemia, aunque fue el año donde más vendimos todos. Ojalá no hubiese habido todo lo que está pasando y lo que pasará en el futuro, que va a ser peor. Seguro que pasará en más. Ojalá que no. Pero, oye, la realidad es la que es y yo vendo más cuando hay momentos de crisis. Entonces, ojalá, de verdad, que no es mi intención que venga más crisis, pero yo solo veo oportunidades. De hecho, las estadísticas dicen que en las crisis es la época donde más multimillonarios se generan de personas que no lo eran y de repente son multimillonarias. ¿Cómo puede ser que hay gente que se queda en su casa lamentándose de uy, pobrecito de mí, es que está todo muy mal y en realidad las estadísticas dicen que es cuando más, cuanto más, es la época donde más multimillonarios se hacen. Sí, yo creo que es curioso. Yo también me di cuenta de la pandemia, que al final aquí te encuentras con dos perfiles totalmente diferentes, ¿no? y voy a aguantar de la mejor manera o aquellos que dicen pues mira, voy a aprovechar esto, ¿no? Y más nosotros que estamos dentro de un ecosistema digital que a mí me ayudó también a generar mucho negocio y está mal, ¿no? Que se diga porque hay mucha gente que lo pasó muy mal, pero aquí está la capacidad de cada uno de saber aprovechar o no estas oportunidades, ¿no? Y volvemos a la mentalidad, esto es mentalidad, tú como veas las cosas pues así va a ser, si tú lo ves todo muy negro pues te va a ir muy negro, tú lo ves como una oportunidad, yo veo todo es maravilloso, o sea, que haya crisis o no, para mí, jolín, poder dedicarte a lo que te gusta y además que te paguen por ello es una maravilla, o sea, que yo todos los días de mi vida, independientemente de cómo esté el sector, cómo esté todo, yo lo veo maravilloso, siempre. Y esto es lo que intentas también transmitir a alumnas, alumnos y demás, bien, 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 bien. Dentro de toda la experiencia que tienes dentro del mundo empresarial, que ya hemos dicho que no es poca, que es un recorrido muy grande, ¿qué cosas dirías que en su momento funcionaban o que incluso a ti te ayudaron a crecer mucho y que a día de hoy quizás hayan perdido un poco ese fuelle o no? Yo creo que todo se ha ido transformando, no hay nada que digas guau, es que me funcionaba un montón, todo se ha ido transformando, es lo mismo en otras plataformas, cuando hace años todos tirábamos, yo era la primera que tiraba mucho para el SEO, era, mi conocimiento era ese, era SEO. Hoy en día yo nunca le dedicaría más esfuerzo a SEO que por ejemplo a Ads o a Social Media, bien, para nada. En la época de los blogs, pues la gente no consume tantos blogs, consume mucho más vídeo que contenido escrito, entonces, se hace lo mismo, es lo mismo, solo que va evolucionando las plataformas. Pueda aplicar el SEO en YouTube, tiene mucho más sentido aplicar un SEO a día de hoy en la plataforma de YouTube para posicionar vídeos que no un artículo o un blog, habrá gente que gustará leer y tal, pero también hay estadísticas, yo que vengo de la parte de YouTube lo sé bastante bien, y es que la gran parte del contenido que se consume en Internet es vídeo, porque es el formato preferido, entonces estoy de acuerdo, pero por ejemplo, lanzamientos, la típica fórmula de lanzamientos, tú has hecho lanzamientos, estás en medio de uno, ¿crees que esto sí que ha perdido efectividad? ¿crees que por un cambio de mercado o porque crees que nosotros tenemos que adaptar la estrategia a ese cambio de mercado? A mí, por ejemplo, nunca me ha funcionado la fórmula de cuatro vídeos y en el último te vendo, porque lo veía desde siempre, lo he visto una pérdida de oportunidades, ¿para qué voy a esperar al último vídeo a darte lo que quiero? Si sabemos que del uno al dos hay menos personas y del dos al tres hay menos personas, entonces creo que casi nadie está utilizando la fórmula real de la fórmula de lanzamiento como en los cuatro vídeos en el último te vendo, no veo a nadie que lo esté utilizando, entonces sí que es verdad que ha perdido, porque al final hay tanta oferta ahora que su atención ha bajado, yo asisto a un directo, pero no me hagas asistir al segundo, al tercero, al cuarto, porque esa misma semana tengo 40 opciones más. La faena es tuya como para asistir a uno, como para asistir a... para mí eso ha muerto y luego, por ejemplo, es verdad que mi tipo de webinar en Evergreen ha cambiado mucho también, se ha transformado en webinars de dos horas a uno de 25 minutos. Es un poco el proceso natural de todos los infoproductores y demás, están acortando el... Quizás antes era mucho más efectivo porque podías aportar muchísimo valor, pero la gente ya no está para tonterías. No, no quieren y vender más, o sea, que al final antes le dabas mucho contenido de valor, esperando que te... al final el contenido de valor yo ya lo doy gratis en redes sociales. Es muy mucho. En un lanzamiento intento ir más al grano, es, oye chicos, esto es lo que hay, yo te voy a enseñar a hacer esto, pero es que luego yo tengo una formación y claro que te lo quiero vender porque es bueno para ti, o sea, ser franco, honesto en ese sentido. Yo creo que todo el contenido que puedes generar a nivel orgánico en tu canal de YouTube y demás ya hace la función de webinar, ¿no? O sea, para qué voy a estar aquí... Ya le madura, ya sabe que, ah, esta tía sabe, parece que sabe, ¿no? Bueno, pues esta gente ya puede pasar a la siguiente fase del embudo, no le hace falta más, ¿no? Ha habido una cosa que me ha llamado la atención, ¿vale? De tu perfil de Instagram y es que no tienes la cuenta verificada y yo creo que una eminencia como tú debería... Dice la Instagram. ¿Qué se tiene que hacer para...? Hacemos un formulario ahí, va. Apoyamos a Judith. Yo soy el primero que firmo, tú tienes que tener el... Creo, ¿eh? Creo. ¿Qué se tiene que hacer para verificar la cuenta de Instagram? Pues es un follón que te cagas. Yo sé de gente que pagándole aproximadamente unos 10.000 euros... Lo sé, sí, Si quieres te los dejo. Lo sé y me ha llegado por varias fuentes, pero me niego. El dinero, digo que si quieres te dejo el dinero para que puedas... Ah, vale. ¿Y que quieres un share de mi empresa o un equity? No, no. ¿De la empresa o me lo... Yo con ver el tic azul en tu cuenta de Instagram voy a ser feliz. No, me he negado a pagar hasta ahora porque me parece que quiero agotar todos los recursos naturales para conseguirlo. Me parece bien. Ellos necesitan saber que tú eres una personalidad, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, escribir un libro me parece ser que es algo que ayuda. Ayuda, pero no es 100%. Porque yo tengo dos libros, uno autoeditado pero el otro es con Penguin Random House que es la séptima editorial más importante del mundo. Correcto. Del mundo, en cuido China, Rusia, de todo. O sea, me parece que les da igual. Quizás, ¿qué más cosas puedan tener en cuenta? Que hablen de ti en ciertos medios. Sí, tener una página de Wikipedia, por ejemplo, ayuda mucho, pero es muy difícil tener una página de Wikipedia a no ser que seas alguien muy, muy reputado. Claro, una persona. Que hablen en medios también. O sea, cuando te piden información tienes que darle como un clip de mira, ha escrito un libro, la revista Forbes ha hablado de ella, no sé qué tal. Pero aún así, tienen tantas solicitudes, tantas, que es que no llegan, no les da el tiempo. Porque hoy en día, o sea, hace unos años, que yo debería haber insistido más hace unos años que ahora, que ahora es demasiado tarde, hace unos años éramos pocos los generadores de contenido, la gente que generábamos contenido. Hoy en día, el que más, el que menos, genera contenido. Es relativamente fácil encontrar cuentas, incluso de no empresarios, cuentas grandes. Sí, y que están verificadas. Yo alucino mucho con cuentas que dices, bueno, sí, te lo curras a nivel de contenido y tal, bueno, luego veo una lluvia catalana que no tiene la cuenta verificada. ¿Qué vamos a hacer? YouTube sí me lo dio pronto, ¿ves? YouTube sí, ¿no? ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube? ¿Unos cuantos también? Más de 250.000, pero no sé, 258, por ahí creo. ¿Y eso ha sido de manera orgánica el crecimiento en YouTube? A ver, orgánica, entre comillas. Algo de inversión has hecho en YouTube, pero no enfocada a captar suscriptores. Los primeros 100.000, yo creo que no había puesto casi ni un duro en ads. Luego sí que empezamos a darle un pequeño push, pero muy pequeño, ponemos 100 euros, solo, en cada vídeo para hacer que ese número creciese, porque, bueno, que te voy a contar a ti, lo cuento porque a tu audiencia igual no lo sabe, a ti tú ya lo sabes, la audiencia son unos cabalís. La cuestión, que cuando una persona, o sea, si tú vas a decidir qué vídeo ves y tú ves la lista con todos los vídeos, normalmente tiendes a escoger el que tiene más visualizaciones. Correcto. Te atrae la miniatura, pero también el que tiene más visualizaciones. Entonces nosotros intentamos no falsear, porque son gente que le interesa ese vídeo, ese número, para que así ese vídeo pudiese hacerse más viral. O sea, la típica, hacer un boost para que la gente... Exacto. Sí, sí, sí. Ahora no lo estamos haciendo, de hecho se nota, porque tengo menos visualizaciones en los últimos vídeos, pero vamos a volver a hacerlo, porque me parece una buena estrategia para llegar a gente que no te conoce, para intentar impulsar un poco esos vídeos, pero ya te digo que los primeros 100.000 yo creo que nunca habíamos hecho ningún boost, fue totalmente orgánico. Totalmente orgánico. Bueno, ya partías de una base, en el momento en que empezaste a hacer ciertas acciones de publicidad, ya tenías una base, una comunidad, yo creo que también es el proceso a seguir, porque es un síntoma de que el contenido que generas es de calidad. Bueno, como ya sabes, a mí antes de entrevistar a alguien, me gusta hacer un poco la investigación de qué es lo que busca la gente en Google. Sorpréndeme. Sí, ¿lo tienes controlado o no? Alguna vez hemos buscado, pero hace mucho tiempo que no. Te digo un par. Bueno, lo primero, ¿sabes cuántas veces se busca Yudi Catalá al mes? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se busca? Sí, más o menos. Es que hace mucho tiempo que no me fuesen estas cosas, ¿no? Pero bueno, por curiosidad. Te lo digo. Venga. 480 veces. Está muy bien. Sabemos que eso es fake porque normalmente hay que añadirle un cero porque cuando cambió todo el tema de hace 2015 o así, cuando Analytics empezó a no coger datos, yo que me dedicaba a Google AdWords, de repente tenía, yo que sé, campañas de clientes que ponía en el planificador de palabras clave, ponía 4.800 y de un día para otro 480. ¿Ah, sí? Sí, o sea, que yo cuando veo esos datos sé que no es real, que es muchísimo más. Bien, bueno, bien, no, no, porque yo te comparaba conmigo y decía 480 veces, está muy bien y más si lo comparas conmigo que me buscan unas 10 veces al mes. ¿Coño? No, no, ya está bien, ya está bien, sí. Está maravilloso, ¿cuánto has empezado tu marca personal? No hace demasiado y además se nota a través de gráficas el interés que pueda haber por mi marca se nota. 4 años, 480. Sí, sí, y tú te habrás quedado ahí y yo seguiré creciendo. Hombre, pero que no, pero que no. Y además me ha llamado la atención de que en marzo del año pasado hubo un pico de búsquedas de Judith Catalá, brutal. ¿Qué hicimos en marzo el año pasado? No sé si algún lanzamiento, sabéis, en algún medio o algo, pero, coincide más o menos, ¿no lo pensáis? Bueno, era un dato curioso por si lo tenías controlado, pero sí, 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 por el motivo que sea, aumentó un poco el interés por tu marca y bueno, quería sacarlo, pero bueno, total, lo que interesa. O sea, para jugosa. Nada, no hay nada así tampoco que se haga de lo normal porque una de las búsquedas que se hacen es la que estoy acostumbrada a ver cuando entrevisto a la gente, que es ¿qué edad tiene Judith Catalá? ¿Quieres decir? ¿Quieres decirlo o no? Sí, yo no tengo problema. Vale. Sí, tengo 36. 36, ¿eh? Depende del contexto, me echan menos, depende de qué contexto me echan más. No, hombre, de verdad eres joven. Sí. Es que cuando tú dices que tienes una empresa te echan más. Sí, ¿no? Yo un día fui a un curso de monólogos para aprender a hacer monólogos. Ah, lo que te hacen hacer es salir sin decir, o sea, tocas de llegar ahí y no conoces a nadie. Te hacen salir y la gente te dice qué ve de ti. A mí era lo típico, a esta chica le tiene que gustar el yoga, no sé qué, que tengo pinta de yoga y luego hago artes marciales, nada que ver. Pero tengo pinta de yoga. Ah, vale, vale, vale. Y te decían la edad. Yo en ese momento tenía 31, 32 y la gente me echaba, no 32 o 33 creo, la gente me echaba 28, 29, me echaban menos. Pero si me conocen en el contexto empresarial, ahí ya te echan más porque hay un contexto de esta tía, pues tiene empresas y tal, tiene que tener 45. Hombre, yo no sabía tu edad, y me ha sorprendido no porque aparentes más, sino quizás un poco por lo que tú dices, ¿no? Pues una tía con cierto recorrido ya y para la edad que... Yo que aparento lo que tengo. Sí, tú eres un caramelito, hostia, ya le gustaría más de una. Otra búsqueda. La gente busca Judith Catalá, marido. ¿En serio? Sí, y además bastante. Se lo voy a decir al Julián. Sí, pero explica, o sea, ¿tú qué curiosidad crees que tiene la gente de saber de tu marido? Porque la gente, o sea, lo que me pasó, y el otro día lo contaba porque también estaba la mujer de Miguel Camarena en el evento. Sí, correcto. Y yo no sabía que tenía mujer, y a mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando, y esto si viésemos el mes que la gente lo preguntaba, es posible que lo preguntasen cuando yo me quedé embarazada. Que puede ser que yo lo anunciase en marzo, que me había quedado embarazada. Cuidado, que igual hay todo bien relacionado. Seguramente que tenga que ver. Y la gente me decía, ¿y de quién? ¿y de quién? ¿Estás inseminado? Claro, no han visto nunca a mi pareja. Pero tú sí que la has nombrado, has hablado de él, que es mi tating mes, ¿no? Sí, pero él tiene la ponencia haciendo la gracia, pero muy poco. Habla de él, habla de él. ¿Él? La gente quiere saberlo. ¿A qué se dedica? Pues mi pareja tiene una empresa de talentos de voz. O sea, hacen doblajes de series para Netflix, de películas, y él también es actor de voz. Qué guay. En francés. Alguna vez, o sea, alguna película ha salido en el cine y sale él, pero sobre todo cuando piden voces en español con acento en francés. Que lo tiene que falsear porque él es francés y no tiene acento ya. Vale. Claro, tiene que hacer así como que soy un francés y claro... Es que te sale súper bien, Por supuesto. Se nota que... Tengo en Hansi, Hansi sin casa. Hostia, preséntamelo porque igual mi voz puede ser interesante para según qué cosa. ellos tienen un casting ahí de gente y te puedo decir que se ha ganado muy bien la vida. ¿Sí? Sí, sí. Pagas muy bien. Mejor que tú. Vale. No, pero bien. Se ha ganado muy bien la vida. Hombre, a mí es una cosa que me ha llamado la atención y yo... Hombre, él hizo una voz para, no sé si, para Wailing o algo así que era una frase, una frase, ¿eh? Y entonces le pagaron, yo no sé, una frase que la dijo en diez minutos, que se ha hecho repetir varias veces pero diez minutos, ocho mil euros. Hostia. ¿Cuándo has ganado tú ocho mil euros en diez minutos? Yo no, yo nunca. Con decir una frase, no, 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 nunca, nunca, pero me estoy dando cuenta de que igual me he equivocado de profesión. O sea, a esos tipos de trabajos no le vienen cada día, para decirlo, pero sí que voces así o específicas para una marca o algo así, hostia, pagan bien, ¿eh? Bueno, porque deben tener la idea de una voz concreta y si dan con la tecla, con una voz, pues dicen, mira, estamos dispuestos a pagar, ¿no? Sí, bueno, es publicidad, es como meter tu cara pero metes tu voz. Claro, bueno, qué bueno. Son derechos. Pues mira, yo creo que es interesante esto, a mí me parece que se dedica... Correcto. Vale, cuando me voy a entrevistar a alguien, ¿vale? Unos días antes, lo que hago es hacerlo público en redes sociales, bueno, tú ya lo viste porque compartiste la publicación, gracias, no todo el mundo lo hace. No se acuerdan, seguro, que a mí a veces pues no me da... No, claro, gracias, gracias. Entonces, pues bueno, aprovecho para que la gente diga o escriba las preguntas sobre aquellas cosas que quieran saber de ti, ¿vale? ¿Se ha pasado o no? Tuve una comunidad de jabalís, ¿vale? Y aquí se retratan pero he hecho un poco de filtro, a ver... ¿Has cortado lo que no se puede... Sí, no, hay algunas cosas que no las he puesto, ¿vale? ¿Esto lleva filtro para niños o esta entrevista? No, bueno, no se hablan cosas, o sea, por ejemplo, uno me dice, pregúntale cuánto dinero tiene en el banco, ¿vale? Pues la verdad, muy poco. Uno o dos millones debes tener. En el banco, banco en la cuenta corriente, yo no tengo dinero, si eso es perder dinero. Lo tienes invertido. Yo tengo dinero invertido, pero en el banco, pues a veces digo, coño, que me sale tal arma de que no tengo dinero, que tienen que cobrar un sé que no tengo dinero. A Ayudicatela le pasa esto. Sí, sí. Vale, vale. Yo intento tener lo mínimo posible en el banco, lo justo para pagar a Selin, que es la chica que me ayuda en casa, los gastos, y a veces pues se nos va un poco gastando y digo, uf, cariño, hay que meter pasta. Pero ¿dónde lo tienes invertido, quiero decir? Sí, lo tengo invertido. Vale, vale. Pero yo en el banco en sí alucinaríais, no tengo nada. Ya, bueno, es una curiosidad que no quieres hablar de dónde lo tienes invertido, claro, ya me estoy dando cuenta. Vale, vale. Te he salido ahí con la tangente. Bien, 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 bien. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay quienes más tímidos y otros más atrevidos y tú pues... Bueno, he contestado. No tengo nada en el banco. Vale, vale, es verdad que la pregunta que han hecho la he respondido, es verdad, sí. Bueno, vale, vale. Un poco. Otra persona me dice, ¿cómo le ha afectado su negocio el hecho de tener un niño? Eso es interesante. Sí, ¿verdad? Aquí podemos sacar... Sí, también podemos hablar de otras. Respóndeme y luego aprovecharé esa pregunta para yo hacerte otra. Ok. Es verdad que yo no quiero asustar a las personas que van a tener un hijo porque en mi caso ha sido especial. O sea, no todos los niños son como mi hijo. Al niño es muñeco, al niño es chuki. A mí me ha tocado el chuki. Muy buena comparativa, me encanta. Sí, que yo le amo, le quiero un montón y de hecho tiene una personalidad muy especial. Tú cuando ves a mi hijo sientes que es un especial, es un bandarra, o sea, es un amor. Pero, claro, tiene su parte negativa. Los primeros meses mi hijo lloraba cuatro o cinco horas seguidas. Espero que algún día mi hijo no vea todas estas entrevistas que la gente me pregunta y diga, mamá, no me quería. ¿Y después de haber dicho que te pillaba en el podio bailando reggaetón? Era muy difícil, muy difícil. Entonces, yo ya había decidido que no iba a trabajar los primeros meses, pero aunque lo hubiese querido tampoco habría podido. La realidad, la empresa se mantuvo, pero no crecimos los primeros meses. Cuando yo, por mi tipo de energía, estoy muy acostumbrada a, venga, más, más, más. Entonces, a mí me ha ayudado porque mi hijo ha sido maestro para entender que, coño, que soy joven, aunque tengo 36, soy joven, me quedan mucho tiempo y oye, por estar unos meses paradas, seis meses, un año, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo le tengo que agradecer a mi equipo que han llevado la empresa, chapó, hemos podido lanzar cosas sin prácticamente que yo tenga que estar ahí y la verdad se lo agradezco. Igual no tendría que ser así, ¿no? Pero es cuando estás un poco ausente de tu negocio por estos motivos que te das cuenta quizás del equipo que tienes detrás, ¿no? Totalmente. Y de que puedes, bueno, al menos un periodo de tiempo depender de ellos, ¿no? Pero, bueno, ahora volvemos a, ya la Judith, ya vuelve a estar a tope. De lanzamientos y esas cosas. Sí, pero me ha costado un tiempo. O sea, que yo le diría a todo el mundo que quiera tener un hijo que se relaje, que, oye, que nunca sabes cómo te va a venir y tampoco hay prisa, ¿sabes? ¿Para qué facturar más? Sí, no, no. Fruta de tu hijo. Eso es, eso es. Pero recomendaría a una persona que tiene una empresa en fase de crecimiento, habiendo vivido una experiencia, ¿le recomendarías? Yo nunca, sobre todo a una mujer, un hombre es diferente, a una mujer que va a tener un hijo o que se va a quedar embarazada porque yo, partimos de que mi embarazo ya fue muy malo, yo no podía moverme de la cama durante muchos meses. Claro. No le recomendaría, si vas a montar un negocio, me hacían un podcast de un congreso para mamás empresarias en el que, y yo le decía, si van a montar un negocio que no sea en los primeros meses, porque nunca sabes cómo va a ser. Ya. Tú te haces un, o sea, idealizas y te haces una idea de cómo te gustaría que fuese tu hijo, tu relación con tu hijo, pero nunca va a ser así. Nunca tiene nada que ver. No. Con mucho que lo quieras gestionar, según cómo salga la cosa, eso es totalmente... Claro, mi hijo es chuki, o sea, no, no he podido gestionarlo mejor de lo que lo he gestionado. Con todo el amor de mí que tengo, le he acompañado cuando me necesitaba y esto ha hecho que tenga que acompañar menos a la empresa. Claro, no. Yo nunca le recomendaría a nadie que monte una empresa los primeros meses con su hijo. Bien, bien. Quizás si ya la tienen, tampoco la van a cerrar, pero mantenerla, lo justito, delegar bien, aprender a delegar incluso mejor de lo que lo hacían y luego ya está, de nuevo a crecer. Pero vamos... Y, por ejemplo, ¿crees que el hecho de haber sido madre te ha ayudado a conectar con un perfil de público, pues esto, madres emprendedoras, empresarias y tal, ¿y esto te ha podido ayudar a generar más negocio? Es curioso porque un día estaba en el tren, en el AVE, iba a Madrid y me encontré a uno que me dijo, ha sido mi mentora, mira mi negocio, cómo ha crecido, tal, tal, tal. Y te puedo invitar a un café, yo claro, fuimos al vagón y estuvimos charlando un rato y dice, te he notado un rebranding. Yo, ¿rebranding? ¿De qué? Sí, que ahora tienes esa imagen de mamá, de no sé qué. Digo, pero es que yo no lo he hecho consciente, es que soy mamá. Como si lo hubiese buscado tú. Y además, como mi hijo, porque la gente se piensa que yo quiero meter a mi hijo, yo nunca le pongo de cara, siempre de espalda, pero es que en las fotos, claro, es que mi hijo, hasta los nueve meses, no quería estar solo en mis brazos, era una lapa. Entonces, claro, en las fotos salgo con él, pero porque nunca tengo los brazos sueltos. Porque difícil sería el raro. Porque es que es así. Raro sería, ¿no? El momento de... Sí, pues rebranding, no. Es verdad que, por ejemplo, en mi mastermind ahora están entrando un montón de mujeres con niños muy pequeños, con bebés. O sea que, de alguna manera, sí que se deben sentir como ese mimetismo de, hostia, Judith se parece a mi caso y... Claro, hombre, yo creo que al final, pues según la situación en la que te encuentras, conectas con una audiencia u otra, ¿no? Antes igual, pues seguramente había madres que se sentían identificadas contigo, pero al verte ahora pasar ese proceso y llevarlo como lo has llevado, te va a ayudar más, claro. Sí, me están entrando. No te podría decir a nivel de cifra de negocios si más o menos, porque también supongo que habré perdido una parte de la población, de hecho, menos hombres que antes, Esto también lo has notado, ¿eh? Sí. Sí, en el máster antes había más hombres, ahora, de 25 que entran en cada edición, pues diría que hay dos hombres, o alguno a uno. Curioso, curioso. Estos son mujeres. Sí, 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 sí. Bueno. Y antes había más. He ganado un público y he perdido. Exacto, ni mejor ni peor, pero simplemente pues... Yo a quienes pueda ayudar, pues... Eso es, eso es. Vale, te voy a hacer una pregunta que es una de las que más me gusta hacer, ¿vale? ¿Tú has visto alguna entrevista? No. Bueno. Me daba miedo. Vale. Me tocaba luego a mí. Vale, vale. Esa sorpresa. Bien, menos, sí. Bueno, vale, vale. La pregunta es, ¿cuál es el año que más has pagado de Hacienda y cuánto? Hacienda con IRPF o con... Impuesto de Sociedades. Es que Impuesto de Sociedades prácticamente no pago nada. Yo intento dar siempre, nunca negativo, pero dar lo mismo posible. Lo que yo hago en diciembre es, chicos, ¿qué necesitamos? Alejandro, ¿qué necesitamos de material? Entonces, hago un montón de compras para bajar el beneficio y pagar pocos impuestos. ¿Pero todo legal? Todo legal. Por ejemplo, yo tengo que hacer un evento, ¿no? El año que viene, pongamos el caso, porque hubo un año que habíamos generado mucho beneficio, entonces yo me siento con mi fiscalista y le digo, a ver, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿Y qué tengo que hacer el año que viene? Pues lo pago todo por adelantado. ¿Tengo que hacer un evento? Reservo la sala, pago la persona que me va a llevar el evento, lo pago todo, todo ahora en diciembre, porque así me baja el beneficio y pago menos impuestos. No tiene sentido pagar eso cuando yo encima luego tengo que pagar todo esto en enero. Nada más vale que si ese dinero tiene que salir, que salga para reinvertir en tu empresa o para aquellas cosas que tú crees que se van a tener. Entonces, creo que el año que más hemos dado de beneficio, el año que más, beneficio, de facturación, eran 70.000 euros. 70.000 euros de beneficio que tú ahora has pagado en el impuesto de sociedad el 20 y pico por ciento la parte correspondiente. Vale. Bueno, te agradezco que me hayas respondido porque hasta ahora me han dicho baremos, pero no me habían dicho cifras así un poquito tan exactas, pero tal. Yo siempre, en diciembre es como ¿cómo puedo hacer para gastar? Claro, no, no, Y me parece, bueno, me parece una. Y yo siempre decía, venga, la carta no reima, o es que necesitamos y vamos a comprar. Claro, no, no, pues me parece. Y yo también hago la factura a la empresa para bajar el beneficio porque yo le facturo a mi empresa. Yo no tengo nómina. Tú cobras con factura. Yo cobro con factura y al final de año viene la factura gorda. La de, a ver, ¿cuánto voy a cobrar este año? Qué bueno. Y entonces ahí saco el dinero. Qué guay. Por eso casi nunca tenemos el beneficio. Y esto lo puedes manipular como tú quieras y es legal, ¿sabes? Sí, La factura que yo le hago a mi empresa. Luego comentaremos un poco porque me interesa y sí, o yo sí que tengo que hacer cosas ilegales. Yo no hago nada ilegal. Además, mi fiscalista, que es Lisa, es purista de la hostia. Es, No me voy a dejar de hacer nunca nada y mira que yo tengo mil ideas siempre de, Lisa, ¿se podría hacer esto? No. Pero esto tiene que ser legal. No. Bueno, pero hay maneras, por lo visto, hay maneras que se pueden hacer perfectamente. Vale, vale, pues ya. La que tienes que tener es bastante tesorería para poder hacer esto. Claro. Tienes que adelantar mucha pasta para cosas que vendrán el año que viene. Que al final también es una pelota que te pasa seguramente el año que viene, pero bueno, no, pero bueno, te libras este año, ¿no? Sí. Vale, Judith, tú ya sabes que yo soy mucho de humanizar, marcas personales, ¿vale? Porque creo que es importante que la gente conecte contigo por lo que haces, lo haces muy bien, pero también por quién eres, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeras o que nos dijeras quién es Judith Catalá más allá de los negocios, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la fiesta? Esto ya me lo demostraste este fin de semana. Me gustaba mucho hace años. Has sido fiestera, ¿eh? Sí, he sido muy fiestera, me gustaba mucho. me gustaba soltera más. Bueno, yo creo que exacto, es lo normal. Pero sí, me gustaba mucho, yo he sido muy de festivales, de mucha música electrónica. ¿Ah, sí? Sí, a mí el reggaetón, por ejemplo, bueno, pues te puedo bailar, ¿no? Ya, bueno, depende cómo te pille, pues lo bailas. Te lo bailo, pero no me gusta. La verdad que a la gente le sorprende que me guste la música electrónica. sí, eso que te iba a decir, no me lo hubies esperado, ¿no? Sí, sí, música electrónica, sonar, todo esto. Qué guay, qué guay, guay. Pero, por otro lado, es como muy raro, ¿no? Porque me encanta la fiesta y yo he sido muy fiestera, yo cuando iba a la universidad, el lunes no me veían a la primera hora, nunca jamás, porque salía el jueves, viernes, sábado, domingo. Estabas incoherente, perdida, ¿no? A principios de semana. Pero bueno, luego sacaba mis patrículas de no, 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 y tanto, o sea, que se puede compaginar perfectamente. Pero luego tengo esa parte de montaña, naturaleza, mis padres se conocieron en un centro excursionista, con lo cual, yo he vivido esto desde que era pequeña, el contacto con la naturaleza, mis vacaciones siempre han sido en el monte, en el campo, mi padre era espeleólogo, si quieres lo explico, ¿o qué es? Bueno, es la primera vez que lo escucho esto en mi vida. Espeleólogo son los que hacen cuevas, los que exploran cuevas. Ah, vale. Entonces, él le pagaban, no mucho, por eso tenía otro trabajo, pero yo recuerdo viajes que nos llevamos siempre en verano, porque le habían pagado para hacer el mapa de una cueva. Hay cuevas que nadie las ha... Las ha explorado, ¿no? Las ha explorado nunca. Y necesitan la topografía y todo de la cueva, de hecho, tengo muchos documentos en casa de mi padre, de cuevas, y entonces les pagaban todos los gastos, todos los pagaban poco, pero bueno, nos daba para ir de vacaciones. Bueno, aprovechaban. Y además a ellos les gustaba. Ajá. Y claro, yo he vivido esto toda la vida, las cuerdas, el, ¿sabes? Todo lo que es montaña. Algo se te ha pegado, ¿no? Algo se te ha pegado. Sí. Y sigo, sigo muy conectada. El fin de semana, si me sigues, bueno, ahora he estado de fiesta el fin de semana, pero normalmente siempre estoy en la montaña, en contacto con la naturaleza, y me gusta mucho, pues eso. Qué bien, comparto, comparto ciertos intereses, tanto a mí también me ha gustado mucho la fiesta, y también me gusta la naturaleza, la montaña, o sea que, bien, guay, bien, bien. Vale, pues oye, hay un apartado que siempre incluyo, que es preguntar por ciertos referentes dentro de la industria, ¿vale? Esta te la conoces porque Marianela dijo que no le caías nada bien, ¿no? No dijo eso, dijo que no conectaba. Pues bueno, cada uno lo interpreta como quiere. Sí, es verdad, dijo esto, dijo que no conectaba, o que no te conocía, dijo que no te conocía. Entonces, bueno, te voy a mencionar algunos simplemente para que me digas tu punto de vista. Perfecto, sí, me cae bien todo el mundo y yo amo todo el mundo, en general. Vale, esto, dilo. Si buscas algo de Ricky Raffer, no va a ver, porque es que en general me cae muy bien todo el mundo. Vale, pues nos saltamos, nos saltamos esta. No, dilo, porque ya tengo curiosidad por saber quién has puesto. No, bueno, los típicos, por ejemplo, un Roberto Gamboa. Vale. ¿Qué tengo que decir? ¿Una palabra o decir un poco...? A ver, a mí, se olvidar sería una palabra, pero a mí me interesa que te mojes. Me mojo. Va, suelta, suelta. ¿Qué te parece? Roberto Gamboa, yo creo que es un tío con un gran corazón que quizá podría haber hecho unas cosas diferente, no digo que las haya hecho mal, sino que las podría haber hecho diferente, pero yo creo que nunca tuvo mala intención, de verdad. Vale. Sinceramente. Vale. Un tío con gran corazón y yo creo que le vino algo encima que él no... Igual tampoco. Que él no tenía... Nunca ha tenido mala intención en nada. Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, me encanta, me encanta la respuesta. Alfonso y Cristian. Los cracks. Sabía que ibas a dar esa respuesta. Son los cracks, los admiro un montón. Son unas bestias, he aprendido mucho también de ellos, igual que he aprendido contigo. Sí, que al final la gente conoce solo la parte... O sea, son muy listos Alfonso y Cristian, a nivel empresarial. Son muy listos y eso pues, quieras que no ponen mucho en valor, Su manera, pero son muy buenas personas, También. Porque, hostias, podrían estar, estando en la posición en la que están y demás, podrían ser de otra manera y hostias, la verdad es que... Vale, vale, perfecto, sabía que me ibas a responder esto. Javier Elíces. Javier Elíces, también un tío con muy buen corazón. Sí. Y, claro, un referente en la afiliación. Al final, cuando quieres, yo cuando tengo dudas de afiliación, cualquier cosa siempre es Javi. Habéis tenido... Tú la has entrevistado a él, me parece, o a ti, o algo he visto. Tenemos buena relación. Sí. Algo he visto, algo he visto por ahí. Sí. Vale, vale, vale. Patrick Wynn. Patrick Wynn, hermano de marketing. También tenéis muy buena relación, ¿no? Sí, si os decimos, somos como hermanos del marketing. Hermanos del marketing. Lo resumirías así, ¿no? Sí, hermanos del marketing. Vale, vale. Sí, tengo una relación como de hermano. Es buen tío, es buen tío. Vale, ya para terminar, dejamos este apartado. Ya para terminar, yo siempre doy la posibilidad de que se ha entrevistado quien me haga una pregunta a mí. Si es que tienes algún tipo de curiosidad o no, si no, no pasa absolutamente nada. Voy a hacer una que me gusta hacer y te vas a cagar. Bueno, ya veremos si la publicamos. Venga, corta, corta. Dime. Venga, en un mundo paralelo, si existiese otro Chavis Kerihuela que no puede ser Chavis Kerihuela de ahora, no puede dedicarse a YouTube Ads, no puede dedicarse al marketing, no puede dedicarse a nada de lo que está relacionado con el mundo en el que estás, ¿qué habría sido Chavis Kerihuela? ¿Culturista? Hostia, muy buena pregunta. ¿Qué habría sido? O sea, si no te hubieses dedicado a esto que te dedicas ahora, ¿qué otra cosa te llamaba la atención? Yo, por ejemplo, sería comadrona, me gustan los partos. Es raro, ¿eh? Hostia, o sea, vale, vale. No, es una muy buena pregunta, ¿eh? Claro, aquí habrían diferentes respuestas, o sea, la primera, ¿qué hubiese sido yo si no hubiese tenido la oportunidad de dedicarme al marketing digital? Yo era pintor de coches, pero no porque yo lo quisiera, sino porque, bueno, tuve que estudiar algo en su momento, ¿vale? Entonces, si yo no me hubiese dedicado o si yo no hubiese tenido la oportunidad de dedicarme al marketing digital, seguramente estaría en un taller y si la pregunta es mundo paralelo, ¿qué me hubiese gustado a mí? Sí, has podido desarrollarte otra cosa. A mí me gusta mucho el tema de nutrición, entrenos, o sea, las cosas que yo más he gustado con mi vida es trabajar, que tiene que ver con el marketing digital y cuidar mi físico, mi alimentación y demás. Entonces, me hubiese gustado también ayudar, que esto no quiere decir que el día de mañana se haga un proyecto relacionado con esto ha ayudado a otras personas a conseguir ciertos objetivos físicos. Quizás sí, quizás la respuesta sería un poquito esta. Y además, has dejado la puerta abierta, o sea, que no se hacía un mundo paralelo, podría ser una realidad. Sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final, pues, todo va evolucionando y lo que decíamos antes, aprovechar oportunidades. Si un día sale esta oportunidad, pues, ¿por qué no? Pues, además, tú eres joven, ¿te puedo preguntar la edad? No, porque ya me has hecho una pregunta y soy yo el que está entrevistando esta vez. Vale. ¿Vale? Genial. Pero, eres joven como yo, más joven. Soy un poquito más joven que tú. Te quedan años. Sí, sí, sí. Tenemos ahí, yo tengo un montón de ideas de negocio que a veces no tienen nada que ver y digo, coño, pero es que esto lo, no sé si de aquí 10 años, de aquí 20, pero lo llevaré a cabo. Claro, y luego te enteras de gente que, bueno, con cierta edad ya llegan a tener mucho éxito, entonces, te llega a pensar o a tener este pensamiento de, o sea, somos jóvenes y nos queda mucho por hacer todavía. Está bien que la pregunta que me hayas hecho no haya tenido relación con el dinero porque estoy hasta los huevos de que me hagan preguntar con el dinero, sí, pero ha sido una muy buena pregunta y simplemente darte las gracias. Has estado, por entrevistarme ha sido muy ameno. ¿Has estado a gusto, sí? Sí. Bueno, gracias, yo también. Es una maravilla. Pues muchas gracias. Y nada, le enviamos un abrazo a toda tu audiencia y nada, que se porten bien comentando. No, o sea, todos se han puesto súper contentos cuando han visto que te íbamos a entrevistar. A lo mejor con otros no ha pasado y me he dado cuenta de que te quiere mucha gente. Muchas gracias. O sea, de tu comunidad o de otras. Pues muchas gracias a ti. Sí.